Si no quieres hablar Seguiré así Hasta volvernos juntos Mi vida sin ti No estaba tan mal O puede que sí Será esto una salida Aquí ponme el fin Solo quiero acertar Está bien así Quizá cambió algo más No te gusta así Mi vida sin ti No estaba tan mal No será esto una salida O solo el final Solo quiero acertar Está bien así Está bien así Quizá cambió algo más Aquí ponme el fin ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!